Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286. Mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Y mi página web Hermes Ramírez punto com. Hermes Ramírez punto com. Señoras y señores, vamos con los signos correspondientes al elemento aire Géminis. Libra y el signo de acuario. Vamos contigo, Géminis. Para ti Géminis, 23 el color gris, 23 el color gris. Dice caballo de espada, 3 de bastos, haz de oros, 7 de espadas. Dice aquí el rey de copas. Vas a hacer un importante viaje, te vas a reencontrar con unas viejas amistades. Te vas a envolver en una relación donde te van a descubrir en una infidelidad. O tú envuelto, envuelta en un trance amoroso. Veo que vas a hacer una remodelación en tu casa, un arreglo, una reconstrucción. Veo también que vas a firmar un documento legal con un abogado donde te van a participar que tú tienes unas acciones o unas cuotas participativas dentro de una empresa. En la parte de la salud veo como un cierto malestar en las piernas, dolencia en la rodilla, en los tobillos. En la parte económica, un juez, un abogado te dictamina algo relacionado con un pago, una deuda. Si tú estás consumiendo licor y vas a conducir, no lo hagas. Si vas a conducir, no tome el licor, evita. ¿Por qué? Porque te puede meter en un problema. Sea buen ciudadano, no cometa errores. Si tú ves que el paso de peatones, el paso de las personas es un poquito amplio o angosto y tú tienes un espacio para retroceder tu vehículo, no te montes encima del rayado. Sea buen ciudadano porque después te van a meter una multa, vas a tener un problema legal y esto puede que cause un problema para ti, para tu expediente. En la parte económica veo también, en la parte económica veo que vas a subsanar una herida económica con alguien. Vas a saldar una deuda con alguien. Esto tiene que ver en la parte del trabajo. Vas a hacer un viaje, vas a tener un reconocimiento. Te van a dar un respaldo que a nivel laboral, pero veo que vas a usar la ayuda. Alguien te va a ayudar, te va a irradiar de energía, irradiar de positivismo, irradiar de mucha fe y de mucha confianza. En el amor veo aquí que vas a celebrar una fecha importante en tu relación. Veo que o te conociste con alguien o te comprometiste con alguien o te casaste con alguien. En la parte de los solteros van a ir a un lugar a compartir en familia. Copas, el mago, vas a estar feliz porque te van a hacer una limpieza, una purificación del aura, una canalización energética. Espada, copas, hablarás con un abogado, un juez sobre el pago de un dinero por causa de una infracción. El rey de copas y dice aquí donde usted va a tener la posibilidad de reencontrarse con un familiar. Quien le pide una ayuda, te vas a mudar, usted se va a mudar y vas a tener cama de amor con una persona que no conoces. 23, Géminis, el color gris, 23, el color gris. Vamos ahora con Libra para nuestros amigos y amigas del signo de Libra. El color azul, el color azul para ti. La carta del loco, vemos aquí cuatro de espadas, el carro de Hermes, la carta del mundo. Vas a cumplir una promesa, usted va a cumplir una promesa. Por fin, con la gloria del Padre Supremo, vas a cumplir una promesa. Vas a tener la oportunidad de pagar una promesa, de hacer algo importante en relación a una promesa. Veo también que tienes pensado hacer un viaje. Si no tienes, si no resides en el país a donde vas a viajar, te van a limitar el viaje. Ten cuidado con la compra de un boleto. No, que tú quieres ir a un país para disfrutar del turismo. Ten cuidado, porque si tú no vives, si tú no resides en ese país a donde tú vas, entonces lastimosamente no vas a conseguir el pasaje o pueda que pierdas la opción de entrar o te vayas a pasar un mal momento al momento de entrar. Vemos aquí que en la parte de la salud, esto guarda relación con las manos, calambres en las manos, dolencia en las manos, en la parte económica, te van a depositar un dinero, te van a pagar un dinero, vas a recibir un dinero, vas a tener un dinero para pagar un curso y hacerlo para tener un bienestar en tu vida. En lo laboral, cuídese aquí con un disgusto que usted agarre con una persona que le caiga mal y esto traiga como consecuencia el despido, el alejamiento o la renuncia del trabajo. Veo aquí que en el amor, sota de espadas, una persona muy especial en tu vida, te hace ver el error que estás cometiendo a nivel de familia, a nivel de casa y empieza la buena relación, empieza a construir tu relación, empiezas a fortalecer tu relación, empiezas a cuidar tu relación. Soltero, espada, cuidado con una situación legal por irresponsabilidad, una situación legal por irresponsabilidad. Libra, el 37, el color azul, cuidado aquí con dolores de cabeza, usted caos, tenga como un agotamiento físico, se sienta como cansado. Oro, espadas, vas a recuperar un dinero tuyo, te vas a meter en un negocio donde vas a recuperar un dinero tuyo, la torre, espada, cuidado aquí con gente, con enemigos del amor, cuidado aquí con los enemigos del bienestar, cuidado aquí con los enemigos del éxito, personas que desde que se levantan son tóxicas, problemáticas, conflictivas, mala vida, mal aspecto y siempre quieren desearle mal a todas las personas. 37, librano, librana, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Acuario. Para ti, Acuario, vamos contigo, dice 56, el color rosado, oro, 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 se ve dinero, se ve bienestar, se ve éxito, conoces a una persona que te va a cambiar la vida, vas a tener una importante relación con alguien que te va a cambiar la vida, vas a tener una importante conversación con alguien que te va a cambiar la vida. Sota de bastos, oro, oro, dice aquí, hay una situación que tu vida va a cambiar, de repente empiezas a tener un negocio que comienza a evolucionar, evolucionar y evolucionar una idea, se te mete a la cabeza y en esa idea empiezas a tener prosperidad, ganancia y éxito. Es tu momento, es el mejor momento, porque acuérdate que en los momentos de dificultades es cuando tú tienes que crecerte. Vemos aquí oro, copas, vas a celebrar que vas a tener una gran bendición. En la parte de la salud, cierto agotamiento físico, cierto cansancio, cuidados, cuidado que al momento de hacer una preparación, una comida, vaya a preparar cebolla, a preparar los aliños y por descuidado se te caiga o algún hecho insólito que te vaya a suceder. Vemos aquí que en la parte del dinero, te van a depositar un dinero, te van a entregar un dinero y una sociedad, alguien quiere asociarse contigo, no lo hagas, porque si ahora que te costó levantarte, va a venir alguien muy sabroso a querer aprovecharse de tu éxito, no. Si no lo hiciste en el momento que tenías que haberme apoyado, no me apoyes ahora. En la parte del trabajo vemos oro, vemos oro, se ve que vas a tener la oportunidad de un negocio propio, vas a levantar una empresa, vas a levantar un negocio, vas a levantarte económicamente y vas a tener el éxito que tú te mereces. En la parte del amor, copas, sentimientos, sentimientos. Veo aquí en copas, habla de alegría, habla de celebración, habla de amor, habla de bienestar, habla de éxito, habla de tranquilidad. Celebra con esa persona que ama soltero. Oro, usted conoce a alguien que se enamora, de repente siente que le hace cosquilla el corazón, siente que su corazón le late con esa persona. Oro, basto, vas a hacer un importante viaje con una persona muy especial. Basto, el arcano del juicio. Esto significa una comunicación espiritual, una entrega espiritual en tu vida. Copas, copas, celebras un encuentro maravilloso con gente importante. Oro, oro, dinero, ganancia y prosperidad económica para ti. Acuario 56, el color rosado. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bendigo el bien, que tengan un día maravilloso, lleno de mucha buena vibra. Por supuesto, en la próxima parte, mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. En la próxima parte, signos correspondientes al elemento agua. Tenemos a Cáncer, Scorpion y por supuesto, Pisces. Ya regresamos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!